Se viene la música, ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Un placer para nosotros estar frente a ustedes y al público. Muy bien. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Mi nombre es Pablo. Pablo. Buenas noches, mi nombre es Alexis. ¿Qué relación tienen? Padre e hijo. ¿Y qué vienen a hacer hoy? Hoy venimos a brindar una canción que es un poco rememorar a un querido, personaje del pueblo. Su trabajo era zapatero. ¿De dónde son? Somos del pueblo de Hachar, del departamento de Atacuarembó. Bien. Gracias. Y este zapatero me regaló la guitarra de su suegro, que hoy día la guitarra tiene más de 100 años. Y aún la conservo. Muy bien. Bueno, si están preparados entonces, el escenario es de ustedes. Suerte. Bueno, Marzoria nació en Curtín, pero su vida vivió en Hachar. Hombre querido pa' los vecinos, por bacanudo y por servicial. La iba llevando de zapatero, reconocida su habilidad. Se habrá cambiado hasta Corizuela, a tanta bota de ese lugar. Pueblo en el medio del campo grande, lo principal era la estación. Ahora solo son los sonosamente a los rieles, mucha gente emigró. Zapatero, tu zapato se equivoca este refrán. Don Omar te era con todos, solidario por demás. Curtinense de nativo y de Hachar por adopción. O más solía, compañero, zapatero de profesión. Era famoso en el... Zapatero del pueblo de Hachar. Solía por lo madrugador. En el callo más tempranero pudo pialarle al hombre esa condición. Surdo pa' darle al martillo y surdo de pensamiento y de decisión. Un vino puro, profundo, siempre bebía rueda de mostrador. Buena memoria pa'l verso criollo, tenía pasta de decidor. No era rogado cuando se cuadraba, su repertorio era vendidor. En su taller, entre otras cosas, colgaba el cuadro del mirasol. Que manganga de amarillo y negro, pero vermejo su corazón. A donde iba bien lo sabía, aunque le ñera de ser razón. El tiempo oscuro topó en lo duro, quebracho rojo que no se dio. Don Omar Solía, buen artesano, yo te debía una canción. De cuando aquella primer guitarra tu mano honrada me regaló. Zapatero, tus zapatos se equivocan este refrán. Don Omar era con todos, solidario por demás. ¡Qué lindo homenaje! Y de achar por adopción, Omar Solía, compañero, zapatero de profesión. Omar Solía, compañero, zapatero de profesión. Muchas gracias. Les quiero decir que me gustó mucho. Me gustó mucho la letra, me gustó mucho la melodía. Y me gustó que hayan homenajeado a Omar. En cuanto a la interpretación, me costó un poco, a veces por momentos, entender la letra. Es complicado cantar a dúo y que vaya perfectamente. Más cuando se canta, en el momento de contar una historia, en las estrofas, se vuelve cada vez más complicado entender. Pero la canción es hermosa, hermosa, y por eso sí los quiero felicitar. Muchas gracias. Perfecto, vamos a votar entonces. Abus. A mí me encantó, creo que tiene muchísimo futuro como cantante de folclore. Para mí es un sí. Muy buenas voces, pero esta noche para mí no alcanzó, es un no. Para mí es un sí. Para mí han dado todo lo que pudieron dar y por eso se llevan el aplauso, para mí es un no. Ay, no. Gracias. 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 Gracias.